Cierro los ojos y siento que estoy volando Me sigo aferrando y me la siguen pelando Aquí tranqui grabando, traemos el mando La buena merga de lado a lado Pasándole por encima a los pinches biches Si hoy un rapero deja quinienta chinches No me critiquen, pisa el chicle con cuidado Aquí no le damos importancia a sus comentarios Yo se los explico más claro Alfombra roja que los chidos llegaron Acasaron, odio resultado Cambio de modos en fiches Cambio de modos en fiches